Noticia Michoacán, pioneros en la información. Pues sí, Felipe, creo que en pro de esta lucha que se ha seguido durante tantos años, el municipio sí está preocupado por esta parte de que, independientemente de que la lucha sea por la igualdad de género, por el acabar con el acoso, los asesinatos de mujeres, nos hemos estado enfocando mucho en el instituto en la cuestión de violencia. Ahora, con esta cuestión del COVID, se han incrementado los casos de violencia aquí en Zacapu y por recomendación y por encomienda de nuestro presidente, Felipe León Balvanera, queremos enfocarnos más un poco a dar el apoyo legal a las mujeres que lo soliciten y a las niñas. ¿Por qué no? Hay muchas niñas y muchas mujeres adultas y jóvenes que han estado siendo violentadas y que, como te repito, conforme a ese porcentaje que se ha aumentado, hacer la recomendación a que se acerquen al instituto. NM Noticias, pioneros en la información.